Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Vamos a presentar un programa nuevo, un programa que estamos muy satisfechos con su puesta en marcha y con el resultado final que hemos obtenido. La semana pasada presentábamos otro programa nuevo, Folc Cáceres, que ya ha empezado este fin de semana con las actuaciones, un programa dedicado al Folc. Y hoy también presentamos un nuevo programa, que es Cáceres, Patrimonio Virtual. Bueno, pues, ¿qué es Cáceres, Patrimonio Virtual? Bueno, desde el área de Cultura y Deportes llevamos trabajando en muchísimas facetas del mundo cultural. Nosotros trabajamos en artes escénicas, en música, en bellas artes, en artes plásticas. Nos quedaba quizá también trabajar un poquito en patrimonio. Somos conscientes de que en nuestra provincia tenemos un rico patrimonio histórico-artístico que merece ser puesto en valor y por eso decidimos poner en marcha este programa. También éramos conscientes de una realidad y es que en nuestros pueblos la mayoría de ese patrimonio histórico-artístico del que podemos hacer gala siempre se encuentra cerrado y no puede ser visitado ni disfrutado por el visitante. Y de ahí que decidiéramos poner en marcha este programa, Cáceres, Patrimonio Virtual, que lo que quiere es ofrecer un recorrido virtual por el patrimonio de la provincia, de manera que el visitante experimente y tenga una sensación totalmente inmersiva en esos bienes que van a poder visitarse. Como decía, el patrimonio histórico-artístico de la provincia de Cáceres es muy rico y variado, está distribuido por toda la provincia y a la hora de decidir por dónde empezábamos, pues tomamos como referencia el centrarnos en edificios que son bien de interés cultural. Por eso, estas seis primeras iglesias de las que se ha hecho este recorrido virtual, que va a poder permitir, que permitirá al visitante el disfrutarlas, el moverse por ellas como si estuviera allí mismo. Y nos hemos centrado, como decía, en seis bienes que son bien de interés cultural, que están localizados en Brozas, en Berzocana, en Jaraicejo, en Malpartida de Plasencia, en Pasarón de la Vera y en Tornavacas. Son seis edificios que, además, creo que podemos decir que son muy desconocidos y que son verdaderas joyas del patrimonio en la provincia de Cáceres. Con Cáceres Patrimonio Virtual cumplimos dos objetivos fundamentales. En primer lugar, dar a conocer el rico patrimonio histórico-artístico de la provincia de Cáceres. Y, en segundo lugar, también convertirlo en un recurso turístico más para que los visitantes puedan disfrutar y puedan acercarse a cada uno de estos edificios. Raúl, por favor, acompáñanos. Raúl, por favor, acompáñanos. Visitarse con ese enlace que está en el código QR, hacer el recorrido virtual. Para poder acoger todas estas seis visitas guiadas, porque, además, también no solo le hemos primado el contenido visual, que van a ver que son imágenes de alta resolución, de una gran calidad, también hay explicaciones, hay una visita guiada con una narración por ese edificio y también distintas fotografías. Es decir, que a la imagen que uno va a poder ver cuando va moviéndose por el templo también se añaden más contenido gráfico en forma de fotografías. Por tanto, estos seis recorridos virtuales estarán disponibles en una página web, cácerespatrimoniovirtual.es, que está adaptada a todos los dispositivos, tanto para navegadores web como para navegadores de móvil, y podrá, como digo, visitarse siempre en cualquier lugar y desde cualquier momento. Y cuando alguien también esté en la propia localidad y se encuentre con qué, bueno, pues sabemos que en muchas ocasiones la visita a estos edificios está solo limitada a los momentos en los que tiene lugar el culto en ellos. Bueno, pues también, incluso cuando se lo encuentren cerrados, podrán también con esta página web y con ese código QR podrán disfrutarlo. Por tanto, una forma también de dar a conocer el patrimonio que tiene la Diputación de la Provincia de Cáceres, que es muy rico y muy variado, y de disfrutarlo de una manera y con una experiencia totalmente inmersiva. Brozas, por ejemplo, que es una de las iglesias de Nuestra Señora de la Asunción, Santa María de la Asunción, que es, bueno, pues realmente espectacular, que uno no se espera encontrar. Nos encontramos en la iglesia de Santa María de la Mayor de Brozas. La arquista, con el propósito de ese seducto preventivo en la localidad, a finales del siglo XVIII. Pedro de Ibarra, asustenado en relación con el proyecto de 1513 y procedió completamente a la fachada oeste, finalizada hacia 1567. Juan Bravo sucedió y barra de su muerte en 1570, durante una parte del siglo XVII, la obra permaneció paralizada. El grueso de lo que quedaba por completar se consiguió otra dirección, de obra de la ley de Dara Chorrilla, entre 1723 y 1726. La iglesia, que se concibió originalmente, en estilo contemporáneo argentista, preside una planta reta, mural de saludo con tres naves. Sobre todo, un mayor, está constituido por la imagen de la Virgen del Socorro, con sus tornados, cuando asociende a un muro y augurado. Leí. Bueno, este es un ejemplo de cómo son los recorridos. Permiten al visitante que vaya moviéndose por los espacios. Bueno, con esto simplemente es un ejemplo para que os hagáis una idea de cómo son los recorridos. Permite moverte por todo el espacio. Son visiones en 360 grados. Y es una experiencia, bueno, pues yo creo que es muy positiva, porque permite, como digo, conocer templos que son muy desconocidos y que además tienen esa categoría de bien de interés cultural. Como decía, vamos a entregarle también en este acto a los alcaldes esas placas con esos códigos QR. Están aquí conmigo Patricia, que es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Berzocana. Sandra, también teniente alcalde del Ayuntamiento de Brozas. Y Raúl, que es el alcalde de Malpartida de Plasencia. Este es un primer programa, un primer paso. Queríamos experimentar cómo funcionaba. Y, bueno, visto el resultado, pues vamos a seguir ampliándolo en 2023, incorporando nuevos municipios. Y la inversión que ha destinado la Diputación de Cáceres en este nuevo programa son 15.000 euros. Y, como digo, hemos comenzado con esas iglesias, pero eso no quiere decir que vaya a ser el único tipo de edificio que vaya a formar parte del programa. Es decir, hay muchos, afortunadamente, muchos edificios que sí que merecen ser incorporados. Entonces, bueno, pues en función del valor arquitectónico que tengan, y, bueno, y también de las preferencias, pues iremos incorporando también otro tipo de edificios, no solo iglesias. Y en ese sentido, y en esta ocasión, en esta edición, pues también queríamos agradecer la colaboración, la necesaria colaboración de los párrocos y también de las diócesis, que nos han permitido que accedamos al interior y que grabemos, ¿no? Que eso también es una buena noticia, esa magnífica predisposición, porque luego, al final, lo que estamos haciendo es poner en valor este patrimonio y, sobre todo, darlo a conocer, ¿no? Porque yo creo que este es uno de los objetivos, que lo decía antes, más importantes que buscamos, que es dar a conocer el rico patrimonio que tiene la provincia de Cáceres. Y que muchas veces no somos conscientes de que, en pequeños lugares, tenemos una riqueza patrimonial impresionante, ¿no? Yo os invito a que hagáis ese tour virtual, a que visitéis estos seis y veréis cómo os sorprenderá, porque son realmente espectaculares, ¿no? Hemos contado para la realización de estos trabajos con 360 grados tour virtual, que es el nombre de la empresa que ha hecho los trabajos. Y, bueno, pues vamos a entregarle una pequeña placa, dos placas, concretamente, donde viene el código QR que yo os comentaba antes, para que luego el ayuntamiento lo coloque donde considere y, de este modo, ya vamos a conseguir que ese bien ya sea siempre visitable, se pueda visitar en cualquier momento. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Puedo ganar? ¿Piebro? Invitarles a que vayan a ver el conjunto histórico de Brozas, que es Brozas Enteros, que, aparte de nuestra iglesia, que la llaman la Catedralina, también tenemos unos palacios y una historia increíble. A disposición allí tenemos un técnico de turismo que, en cualquier momento, les pueden llamar y les hace la visita completa. Y agradecer a la diputación, en este caso, a Fernando, el hacer visible a Brozas, que tiene una gran riqueza y, como él bien ha dicho, bastante desconocida. Pues nada más y gracias. Buenos días a todos. Pues nada, lo primero es agradecer a la diputación provincial, como ha dicho el diputado del área de Cultura y Deportes, la excelentísima diputación, pues el dar visibilidad a los municipios que, como el mío en este caso, Malpartida Plasencia, en 2018 se declaró el Bien de Interés Cultural de la Iglesia de San Juan Bautista, pues el poner en valor esos recursos que muchas veces, cuando los visitantes vienen a nuestros municipios, y más en el nuestro, que estamos en un entorno del Parque Nacional de Monfragüe, la Reserva de la Biosfera, pues parece que estos recursos pasan desapercibidos. Y con esta manera de hacer un nuevo turismo, una oficina virtual, vamos a dar al visitante la oportunidad de poder, desde esta aplicación, a través de web o del propio, escaneando el propio código QR, pues el visitar lo que son nuestros bien de interés cultural, que para nosotros también es un recurso muy importante a poner en valor, y mucho más ahora ya con esta nueva experiencia que ha creado la Diputación Provincial para todos los municipios. Nada más. Yo nada, reiterar también el agradecimiento a Diputación por visibilizar el patrimonio de nuestros municipios. Y nada, pues que la gente haga la visita virtual, pero que también nos visite presencialmente, porque cada uno de nuestros municipios tiene muchísimos más recursos. En nuestro caso, quizás la Iglesia de Berzocana se vea un poquito más minimizada por la cercanía con el Monasterio de Guadalupe, pero también, bueno, como recurso turístico para aquellas personas que hacen turismo religioso, decir que tiene los restos de San Fulgencia y de Santa Florentina, que son patronos de la diócesis de Plasencia. Y que actualmente las imágenes de ambos están en la exposición Tránsitos que se está haciendo en Plasencia. Y nada más, invitar a todos a que vengan a visitarnos.